Bueno, esto es un video rápido amigos de 1 minuto, les voy a enseñar como ustedes pueden ver lo que es una conversación de whatsapp sin abrir lo que es el mensaje así que vamos a ello, vamos a entrar a ajuste o configuración, acá en el buscado vamos a poner 3D ok, y le va a aparecer esto que es 3D y reacción táctil, entramos ahí y vamos a buscar una opción que dice reacción táctil, entramos ahí, como pueden ver yo la tengo activada, la van a dejar tal cual ahí en breve, ok, y bueno básicamente sería todo eso, vamos a entrar a lo que es el whatsapp, desde ios 13.7, hacia arriba si no me equivoco se puede permitir hacer esa función, y por ejemplo yo voy a abrir un mensaje, por ejemplo voy a ver un mensaje sin abrir lo que es el chat para eso lo voy a dejar presionado, y como pueden ver ahí podemos ver lo que son los mensajes sin entrar a lo que es el contacto bueno de esta persona, voy a ver lo que es otro mensaje sin abrir lo que es el chat, simplemente lo dejamos presionado y como podemos ver, ahí se ve la conversación o lo que es el mensaje que no ha enviado la otra persona pues si nosotros tener que abrir lo que es el chat, para que no se den cuenta que dejamos lo que es el visto bueno, y así también pueden ver los mensajes sin tener necesidad de responder simplemente dejar presionado lo que es el chat, y ahí se le va a generar lo que es una pequeña ventana donde van a poder ver los mensajes sin tener que entrar a su chat así que bueno chicos, básicamente ha sido todo, no olviden suscribirse y nos chequeamos en la próxima